muy buenas perlas digo perlas no perras que todo el mundo me dice que si digo perras no digo perras digo perlas que tal bienvenidos a este canal de youtube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos y os como ya lo sabéis todas las semanas os traemos un tip truco tutorial noticia aplicación que os va a venir de perras para vuestros iphone y ipad y la verdad que os recomendamos seguirnos sobre todo para saber y sacar el máximo partido a vuestros dispositivos hoy os traemos un tutorial en el que vamos a enseñar a aclarar fotos oscuras esas fotos que todos hacemos que sin darnos cuenta a contraluz o que con poca luz y que salen muy muy oscuras pues hoy os vamos a enseñar a aclararlas de una manera súper sencilla súper rápida y sin descargar ninguna aplicación en perlas puntocom tenemos un tutorial para que se para que seamos cómo aclarar estas fotos con la aplicación snapchip aquí tenéis el enlace por si queréis verlo es súper sencillo también pero hoy os lo vamos a enseñar a hacer desde el propio dispositivo vale para ello vamos a hacer aquí una teletransportación esta es la teletransportación me he movido un poquito y he salido aquí un iphone con una foto súper oscura que me hice con ese famoso lopetegui vale como veis la hice a contraluz y salió muy oscura pues para aclararla tenemos que hacer lo siguiente pulsar en editar dentro de la aplicación fotos del iphone entráis en la foto entre la foto que queráis aclarar le das a editar y aquí nos aparecen unas opciones como podéis ver tenemos trabajo unas cuantas pulsamos en la ruleta esa que tiene así con muchos puntos alrededor pulsamos ahí y nos aparecen estas opciones desplegamos el menú de luz pulsando en la uve invertida una la uve que hay aquí a la derecha vale y aquí nos aparecen estas opciones y aquí ya nos toca jugar con la foto pulsamos primero luminosidad y por ejemplo le damos mayor luminosidad volvemos a pulsar en el menú en las tres rayitas que salían sin horizontal damos la exposición y comentamos lo disminuido disminuimos como quedamos vale volvemos a acceder al menú zonas claras aumentamos o disminuimos pulsamos en el menú de la derecha como podéis ver sombras aquí aumentamos considerablemente brillo aumentamos un poquito más contraste aquí ya también aumentamos un poquito y punto negro punto negro pues ahí más o menos se veía bastante decente para que veáis la diferencia de una foto y otra pulsamos encima de la foto como podéis ver aparece negra y aquí sale con mucha más nomblosidad veis que tal super fantástico luego dais super fantástico luego dais al ok y ya guardé la foto conforme la habéis editado y la verdad que queda genial toda la oscuridad que se veía en la foto principal en la foto inicial original ahora se ve así es súper clarito y la verdad que decentemente y así se aclaran las fotos desde el iphone que os parece súper sencillo como siempre así es que nada espero que os haya gustado y nada suscribiros si os gusta esta temática si tenéis sobre todo iphone y ipad y apple watch y ipod y nada en breve mucho más y mejor en este canal de youtube que está pensado de hecho sólo para ti chao